Ay mi Benji hermoso, vénganse amigos, no saben de verdad que gusto que haga Popó Benji y anoche que les digo se levantó, les decía en el video anterior, se levantó a medianoche a hacer y ayer en vez de darle una vez fibra le di dos veces, porque fíjense que el metamucil, la fibra esa que les estaba dando es un polvito, cuando tú le echas agua, le revuelves con el agua para ponerle una jeringa y por eso lo va a dar a Benji pues el metamucil se hace sólido luego, luego de cuenta que se vuelve como una, no sé, le echas agua y se hace muy líquido pero en segundos, tal vez en 30 segundos ya está sólido otra vez, no sólido sino se hace como una gelatina o algo así y ya no lo puedo absorber con la jeringa, entonces como pensé que no le había dado lo suficiente porque la mayoría se queda embarrado en un vaso, he hecho un vaso, el polvito, agua y luego con una jeringa lo extraigo y le se lo doy a Benji, entonces como se había quedado mucho en el vaso embarrado pues dije no me le voy a dar más en la noche pero creo que me pasé un poquito, pero está bien amigos para que Benji haga bien y hizo ahorita súper súper bien, una popó delgadita, ya estaban haciendo unas popós gruesas o sea como un perro normal verdad, pero él no tiene la capacidad de hacer ese tipo de popós tan gorditos verdad, normales entonces el metamosí le está sirviendo muchísimo y me siento muy 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 aliviado de que él se sienta mejor, de que él haga bien y que haga con facilidad y anoche olía medio raro, incluso me preocupé, me quedé preocupado toda la noche porque olía como a saco anal recuerdo que cuando se le reventó el saco anal, se acuerdan hace no sé ya casi unos 6, 8 meses que se le reventó el saco anal y que se le hizo la herida atrás y le tuvieron, estuvimos curando ahí su cosa pues olía parecido entonces ayer pensé, dije ching ya se le va a reventar el saco anal otra vez y eso pues es, pues no se acuerdan, no sé si se acuerdan lo que pasó la vez pasada y en esa ocasión Benji fue cuando empezó a adelgazar y se sentía bien mal incluso bajó más de un kilo, como un kilo y medio, bajó en esa ocasión porque no quería comer porque se sentía mal, porque se sentía incómodo, porque se le había reventado el saco anal y pues tenía la herida ahí atrás verdad, y pobrecito pues dije ayer no, pues se le va a volver a reventar pero no, yo creo que lo que le pasó es que le di demasiada fibra y pues ya se le andaba saliendo la poposilla yo creo entonces me siento feliz de que ya haya hecho bien, acuérdense de si ven estreñidos a sus perros le pueden dar algo de fibra, muchos de aquí han recomendado la papaya, muchos han recomendado el aceite de coco aceite de oliva también lo han recomendado mucho, el metamucil funciona muy bien no sé si lo vendan en su ciudad, en su país, aquí en México lo venden así como, es para, para pues es para las personas que están estreñidas de verdad, lo usan mucho esas personas que están estreñidas y le está sirviendo muchísimo a Benji, me siento bien feliz de que él haga bien y ya no está preocupado porque no había hecho pues, todos los días había hecho, solamente una vez o dos se había quedado sentadillo así como que quiere hacer y le puja y le puja y no hace pero no hombre, ahorita salió la popo pero así de volada, entonces pues genial verdad es un consejo que les doy que si ven a su perro que hace una popo muy dura pues ayudarle un poquito amigos, porque eso le puede traer consecuencias igual que a nosotros como una fisura anal, como, como, como que se le reviente un saco anal pues nosotros creo que no tenemos sacos anales, no estoy seguro, este, pero pero pues sí, pues ahí está la cosa amigos, así está la solución para el Benji y ahí está la solución para tu perrito, si tu perrito está estreñido dale un poquito de fibra, también la calabaza ayuda mucho pero la calabaza a Benji le da mucha diarrea entonces si me han dicho mucho que le de calabaza pero está difícil calcularle está muy difícil calcularle, verdad que bonito estás Benji bueno, que tengan un excelente día gracias por todos los consejos para el buen Benji gracias por quererlo tanto lo queremos mucho, ojalá y nos dure muchísimos, muchísimos años más gracias